El transporte público tiene que mejorar, en República Dominicana tiene que mejorar, obligatoriamente. No es justo que el que sale a trabajar tenga la descomposición de que es un grupo de sabios vivan de ellos. No solo vivir, son millonarios. Hay un grupito millonario del transporte, del mal transporte. No le exhorto al gobierno, al que esté, el que se quede o el que venga. La conformación de la ONSA debe de tener una connotación más especial a nivel nacional. ¿Más carácter? Carácter. Una actitud de presencia respetuosa, con respeto. Que el que sale de Guravito pueda llegar a trabajar a cualquier parte de la ciudad. Pekín, a Guravo. Que el que vaya a la universidad no tenga que cobrarse un chele, un centavo con su carnet universitario. Es parte del proyecto de ley. ¿No es cuál es? No, se me sacó. Si hay un proyecto de ley que se está preparando, por parte suya, para llevarlo al Congreso. El policía, el guardia, el bombero, que no se lo convincere. ¿Usted ha visto policías, agentes de AMED en la carretera pidiendo bola? Usted se ha encontrado con muchos, con muchos... ¿No es el hombre que salió para la capital? ¿O salió por Puerto Plata? De aquí a Bonao, usted se encuentra muchos. Miles. A la mañanita y a las seis de la tarde, siete. Eso es una falta de respeto. En los tiempos del doctor Joaquín Balaguer, una vivienda, no era un juego, era cubrir una necesidad a la familia. En los últimos años, cuando a usted le entregan una vivienda, doscientas viviendas le entregan y dejan quinientos problemas. Eso no vale la pena. Usted sabe la tierra baldía que tenemos nosotros. En Santiago, por decirte. Aquí existen zonas que se pueden hacer quinientos apartamentos para quinienta familias. Claro. Con el compromiso de que lo paguen a veinte años, veinticinco años. Es la desorganización que tenemos como nación. Tenemos una desorganización. Y la corrupción es el mejor negocio. Obvio. Con desorganización, la corrupción es... Entra suavecito. Entra sola. Tranquila. No hay problema. O sea, yo no estoy hablándole a ustedes de algo que fuera de lo común. No. Ni de ahora. De algo que fuera de lo común. Solo fuera de lo común. Usted sale de la paradilla del oeste. Y usted se pregunta muchas veces. Y ahí vive gente. Y usted se va por la carretera Luperón. A salir a Puerto Plata. Y usted dice... Y en ese derrumbe, y en ese hoyo, allá abajo. Fíbe gente. Es esto. Y usted se pregunta... ¿Por qué? Pero más bien... Ahora mismo se están trabajando en esas carreteras. Sí, sí. Entre comillas. Porque siempre dejamos espacio. Y usted se pregunta... Pero si se coloca un peaje de aquí para allá. Y de allá para acá. ¿Cuál es el peaje da para construir 300 apartamentos? Si ese dinero se destinara realmente para construir. Sí. Pero da. O sea, 20 pesos. Y sobra. 20 pesos. Porque usted se va por ahí, por la carretera turística. Que yo me fui hace varios días, dos veces. Solo. No. ¿Cuál es la diferencia? ¿El peaje sería más caro si eso lo va a acompañar? No, pero la cabaña sí. No, para allá no hay cabaña. No. Por lo menos por el camino no vi ninguna cabaña. No, porque es una zona... Es una zona... Usted sabe que es una zona rural. Es una zona montañosa. ¿Pero usted sabe algo? Sí. Digo no. Dígame. Si eso se urbaniza... Sí. Se le da respeto. Puede haber plazas. ¿Copio? Puede haber cabañas. Eso iba. Puede haber restaurantes. Usted llega a Azosúa, escúcheme. A Azosúa en menos de una hora y 40 minutos. Y la carretera ya... ¿Usted no se para en el camino? ¿En el camino? Sí, puedo pararme porque hay muchos lugares donde comprar un agua de coco, una naranja... Y me imagino que a la hora que termine... Eso venden por ahí mucho. Guanábana. Sí, sí. A quien le gusta... Mamón. ¿El hermano suyo? No, Ramón no. Yo no le conozco a Ramón. Mamá, mamá. Mamá. Mamón, mamón. Sí, hay de todo. Hay muchas cosas que venden. Y a la hora que termine... Esa fruta es buena, ¿eh? Sí, sí. A quien le gusta. A usted le gusta. Sí. Hay una cosa que... Que de la hierven... Que son negritas, ¿sí? La primera es... Papá... 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 Guampán. 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 Guay o Guampán. Guay o Guampán. Guampán. Guay o Guay. Sí, sí. Eso es bueno. Y esa zona debería ser ya parte... Debería ser parte de la sociedad. Que eso siempre ha sido olvidado. Lo están arreglando. Hay que... Este tema no está en el guión. Y mire como nosotros lo hemos desarrollado. Por la necesidad que hay. Una necesidad nacional. Una necesidad nacional. ¿Y quién le dijo a usted... Que nosotros tenemos que vivir... Este aparataje de miseria? Estamos dentro de los países más pobres. O de los países con hambre. Pero déjeme decirle. Usted se toma eso. Y es real. Como vía turística. Que lo es. Que lo es. Así se llama carretera turística. Y usted le coloca a eso... Boticas Populares. Usted le coloca a eso... Clínicas Arudal. Se puede. Claro. ¿Quién dijo que no se puede? Por ahí... Por ahí sería el camino más fácil... Para llegar a Susúa y Cabarete. Desde aquí... ¿Y quién dijo que por ahí no se puede tener... Mujeres y hombres estudiantes... De medicina. Claro. Que trabajen ahí mismo. E ingresarlos... A las Fuerzas Armadas. Y hacerlos miembros de las Fuerzas Armadas. Y cubrirle y pagarle su carrera. Sí. Y tener guagua que suban, que bajen. Y no se detengan. Y le den un servicio... Primordial. Y buenas escuelas. Y buenos liceos. La carretera... La carretera... Es lo tan difícil. No. Cuando aquí se gastan... Tres mil... Millones... De pesos... En una carretera de cien kilómetros. Y el Estado no puede tener... Sería pero verdad. El Estado no puede tener... Ingenieros. Que ellos los lleven a la universidad a estudiar ingeniería. Y construir sus propios ingenieros. El Estado no puede tener eso. Parece que no. Parece que es muy difícil. Y el Estado no puede tener enfermeros... Médicos... No puede. Arquitectos. No puede. Los cuartos... Se van para otro lado. Escuchen, escuchen bien. No estamos hablando mal de ningún gobierno. No, no. Estamos hablando geográficamente de realidades. O sea, es real. ¿Cómo la juventud... Puede estudiar en el país? ¿De qué manera? Si cuando terminan los estudios... No encuentran donde trabajar. Está difícil. Pero si usted es una persona... Asimilada. Y usted trabaja para el Estado Dominicano. Terminó sus estudios. Se le manda hacer... Una especialidad en lo que sea. Vea lo que es. Ese muchacho va a salir altita. Ya es suyo. Ajá. Sí. Siempre ha sido mi hija. Sí, le queda el presidente. La boca va parando. Está fuerte. Que ayuda. Está a nombre mío. La matrícula está a nombre mío. Así es. Sí. Y eso es lo que uno más quiere. Es verdad que sí. Sí.